Aunque aún no hay fecha definida, la próxima semana será presentado el último informe de gobierno de la actual Administración 2017-2018, mismo que es calificado por el alcalde Joel Bousiegues como un evento sencillo y austero. El acto se realizará en la Sala de Cabildo, al interior del Palacio Municipal, y en él se destacarán principalmente la gran inversión en obra pública, misma que incluye 280 calles en las colonias populares y las acciones en el tejido social. Nunca en la historia se había hecho tanta obra, nunca en la historia hay tanta inversión privada, gracias a la infraestructura creada por el gobierno del Estado. Las obras de agua potable, el acueducto Miravalles, la línea 4 de conducción, el revestimiento arroyo jabalines, la obra social, muy importante, y luego la obra turística, el embellecimiento, Avenida del Mar, Centro Histórico, Faro, Ciudades Hermanas, Playa Norte y Avenida Bahía, que ya los informé. Respecto a las finanzas, aseguró que dejan los recursos necesarios para las fuentes de pago y el funcionamiento correcto de la administración entrante. El presidente municipal informó que el proceso de entrega-recepción está avanzando de manera oportuna y están por definir la fecha y el lugar para la toma de protesta del alcalde electo, Luis Guillermo Benítez. Con imágenes y la edición de Pedro Velarde, informó para las Noticias TVP, Adriana Tirado.